Mario Anguiano Moreno nació un 15 de agosto de 1962 en la comunidad de Tinajas, Colima. Proviene, como muchos, de una familia humilde, pero desde joven aprendió, como pocos, que las carencias no son impedimento para superar las adversidades. Mario Anguiano logró estudiar la licenciatura en Economía. Gracias a su determinación y capacidad, obtuvo el premio Peña Colorado por ser el mejor promedio de su generación. Esta historia de Mario continuará. Gracias.